Su mensaje vamos a estar con ustedes hasta las 9 de la mañana y recuerden que si quieren ver este u otro de nuestros programas pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra El Calamo y si no también acceden fácilmente a nuestras redes sociales entrando en el portal de la TV Pública www.tvpublica.com.ar Y ahora cambiamos de tema porque El Calamo y su mensaje estuvo en la casa de una familia musulmana rompiendo el primer día del mes del ayuno Permiso, Salam Aleikum Salam Aleikum, Aleikum Salam ¿Cómo andas Mariam? Lindo verte Gracias Bienvenido Ya faltan unos minutos para cortar el ayuno el primer día de Ramadán Tenemos que ir ya a tomar un vasito de agua y un par de dátiles Ahí está, como es la sunna, así dice la sunna del profeta Vamos a hacerlo en tiempo real esto Estamos los dos ayunando, también tu mamá Sara En familia nos sentamos y ya vamos a cortar Y van a ver una mesa típica de Ramadán ¿Me siento? ¿Dónde me siento? Bueno, acá, permiso Salam Aleikum, tía Salam Aleikum, Aleikum Salam Salam Aleikum, Esther, ¿cómo le va? Y Ramadán Mubarak Bien A todos Faltan unos minutos nada más para cortar En Buenos Aires el horario, el primer día es 18.01 Así que ya nosotros vamos a ir agarrando el dátil, agua ¿Qué hay? A ver, cuéntenme un poco qué hay en la mesa Si esperamos estos minutitos Bueno, Jalicito, tenemos para vos peseto que hizo la tía Delma En escabeche, eso lo tenemos que tener siempre No es árabe, no es comida árabe, pero es comida muy rica Los dátiles, obviamente Una torta que hicimos ayer El laban, que es especialidad de la setester Unas nueces también, algo para tener un poco más de energía Y obviamente unos Turkish Delights ¿Cómo se llaman, mami, estos? Locume También tenemos unos postrecitos árabes Bueno, el tecito infaltable Tecito es muy importante Bueno, a ver si nos avisan cuando son las 18.01 para poder cortar ¿Ya es la hora? Sí, bueno Nosotros ahora vamos a cortar Como se hace en todas las casas musulmanas, islámicas Que están ayunando Decimos Y uno hace un duá interno Y le hace un pedido a Dios Como así siempre lo explicó nuestro profeta Y también los yey A lo largo del ciclo que estamos haciendo en Ramadán Así que ahora vamos a cortar el ayuno Queríamos mostrarle una mesa típica de Ramadán Este fue el primer día Justamente pudimos aprovecharlo para hacerlo en familia Y ustedes también se pueden contactar con nosotros Enviarnos sus fotos Mientras están haciendo el iftar, desayuno O quizás también el sujur en la madrugada Ahora vamos a inaugurar una nueva sección El Calamo Te Conecta Vamos a estar conectándonos Con todas las provincias que sabemos que están del otro lado Y por qué no, también con todo el mundo Pero hoy vamos a saludar a Emir Vargas Él está en Mendoza Así que le decimos Salamo Aleikun, Emir, ¿cómo estás? Bueno, bien, estamos con un poquito de delay Ahí lo vamos agarrando Emir, primero contanos qué edad tenés Bueno, yo tengo 19 años ¿Cómo se vive el Ramadán en Mendoza? Bueno, alhamdulillah Muy bien Todos los días que se puede Realmente capaz son dos veces a la semana Se hacen un iftar Para que venga la comunidad A cortar el ayuno Y los días viernes Se hacen algunas actividades Al igual que los sábados ¿En qué horario corta? Nosotros, por ejemplo, aquí estamos Cortando el ayuno 18.02 ¿En Mendoza qué hora es? Bueno, nosotros Hoy Lo cortamos 18.40 18.40, bien Estamos con 40 minutos ¿Y a qué edad, perdón ¿En qué horario comienzan a ayunar? Hoy día arrancamos a las 7.05 Ah, nosotros 6.31 Ustedes 7.05 Exacto ¿A qué te dedicas, Emir? Estudio Soy estudiante ¿Qué estudias? Abogacía Abogacía, muy bien ¿En qué año estás? En segundo, gracias ¿Y qué te preguntan tus compañeros Cuando estás en este bendito mes de Ramadán? ¿Salen esas preguntas que nos hacen siempre? Sí, sí Gracias a Dios siempre con respeto Y generalmente preguntan Les sorprende el hecho De que podemos aguantar tanto tiempo Sin comer Ni beber Pero bueno Uno trata de explicarle Y de transmitirle un poco Que mediante la fe que se tiene Hacia Dios Se puede lograr Cualquier cosa ¿Qué manos podés contar de Mendoza? ¿Cuántos jóvenes Son los que se juntan A hacer estos shiftar Que estás mencionando? Aproximadamente Nos juntamos Diez jóvenes A hacer los shiftar Y bueno Y además La gente grande ¿No? Claro Emir, otra cosita más También que queremos saber Para que cuentes un poco Tu historia ¿A qué edad comenzaste A aprender el Corán? ¿Cómo es? ¿Cómo lo realizan Allí en Mendoza? No se escuchó Hola Hola, sí Te preguntaba Te preguntaba En Mendoza ¿Qué edad comienzan A aprender el Corán? ¿Cómo es que se juntan Por ahí los más niños? Vos ya sos más grande Pero por ahí cuando tenés Ocho, nueve años Bien No me está escuchando ¿Me escuchaste ahí? Bueno Sí Te escucho Te respondo Lo que te escuché Mirá Yo gracias a Dios Y con un grupo de amigos Comenzamos aproximadamente Desde los 11 años A aprender el Corán Los sábados Gracias a la ayuda De dos hermanos musulmanas Fátima Y Latifi Y Hasta el día de hoy Continúan Con las clases Gracias a Dios Los sábados Bien Como se hace también Aquí en el Centro Islámico De la República Argentina Emir Te queremos agradecer Por este contacto Inauguramos contigo Esta nueva sección Esperemos que tengan Un buen comienzo de Ramán Tanto todos los musulmanes Como también en Mendoza Que sabemos que se mira mucho Este programa, ¿no? Sí Sí, sí Tiene un gran acatamiento La verdad En la provincia Qué bueno Bueno Por eso queríamos Conectarnos Y qué mejor que hacerlo Con un joven musulman Emir Te despedimos a vos Pero me imagino Te quedás con nosotros Hasta las 9 de la mañana Por supuesto Sí, sí Bueno Salamu Aleikum Y un gran saludo A toda la gente de Mendoza Desde el Fajar Hasta la Illa Y luego el Salat Al Tarahui Para liftar desayuno En el rezo del Magri Se invita a toda la comunidad A romper el ayuno Con agua y dátiles Como es la suna Y ahora Vamos a pasar con vos Haller Que estás con el invitado Nadia Gracias Nadia Nadia Es así Nosotros En esta segunda temporada El especial del Calamo Y su mensaje En Ramadán En la primera Nos acompañó Durante todo el ciclo Y por eso Lo pidió mucha gente No puede poner una cuestión De horarios del laboral Venir en el horario De cinco y media Seis y media Pero lo tenemos De ocho a nueve Y estoy hablando De Yusef Salamu alaikum Yusef ¿Cómo estás? Wa alaikum salam Wa rahmatullah Bueno ¿Estrañabas venir Al Calamo y su mensaje? Un poco Muy bien Pero te levantaste temprano A verlo Muy temprano Bien No vamos a perder tiempo Así charlamos Esas historias tan lindas Que vos sabés contar En este caso Vamos a hablar Del profeta Muhammad La paz y bendiciones de Dios Sean con él De cómo predicaba Todo lo que es el Islam Si El profeta Salamu alaikum En la Meca En la temporada De la peregrinación Aprovechaba la oportunidad Para reunirse Con las tribus árabes Estas tribus árabes Que estaban diseminadas Por toda la península arábiga Y él Se reunía con ellas Para invitarlas A que Abandonen la idolatría Y Se dediquen A la adoración Única Del único creador Que es Dios Bien Y el único que tiene Derecho a ser adorado La verdad que en la Meca Hubo una etapa Muy difícil En la vida Del profeta La paz ya con él Y de sus seguidores Porque los incrédulos O idólatras De Quraish Que era la tribu Más importante Y dominante De la Meca Y de toda la península Arábiga Empezaron a perseguir A los seguidores Del profeta A torturar Era una situación Era una situación Muy difícil Para ellos Porque ellos Eran Muy arraigados A las tradiciones Que heredaron De sus antepasados Aunque eran incorrectas Como la adoración De ídolos Y No querían salir De eso Entonces Al profeta Sallallahu alayhi wa sallam Lo conocían Porque no te olvides Que a él le decían Al amin Que es el confiable Pero No aceptaban La prédica El mensaje Que él les transmitía El profeta Los invitaba A adorar a Dios Únicamente Y por supuesto Y hacer el bien Y apartarse del mal Y la situación Era muy pero muy difícil En la Meca Claro Los comienzos No fueron fáciles No De ninguna manera Y Vos fijate Que en una etapa De su prédica Se tuvieron Que reunir El profeta Con sus seguidores Se reunían En secreto En la casa De uno de los compañeros Del profeta Que se llamaba Al Arkham Ibn Abi Al Arkham Porque ahí El profeta Les transmitía Lo que Allah Le iba revelando O sea Le transmitía el Corán A través del ángel Gabriel No eran todas estas revelaciones Muy bien Que es el mejor De los ángeles Bien El de más categoría Ante Dios Shibril en árabe El ángel Shibril La pasea con él Y también Esta situación Continúa en el tiempo Esta situación Difícil De persecución De tortura De una vida Muy difícil Que llevaban Entonces El profeta Sallallahu alayhi wasallam Aproximadamente Luego de Pasar Cinco años Desde el comienzo De la revelación Coránica Les dice Que vayan a Abisinia Abisinia es lo que hoy Es Etiopía Bien Para Que emigren Esta es la primera Emigración Antes que la emigración A Medina Donde en Medina Se establece El primer estado islámico Esta es otra Emigración Pero fue la primera La primera Que tuvo otro impacto En la historia De los musulmanes Y entonces ¿Por qué le dice Que vaya a Abisinia? Porque en Abisinia Había un rey Que era cristiano Y era muy justo En todo el mundo Se conocía De su justicia Un grupo de musulmanes Logra escaparse A Abisinia Cruzando el mar Y los recibe El rey Pero Quraish Envía a dos emisarios Con regalos Regalos muy valiosos Para el rey Pero El rey dijo Yo no puedo Aceptarte los regalos Hasta que Escuche a esta gente Primero los escucho Le da la oportunidad Claro Quraish envió A dos personas Una de ellas Era Amru ibn al-Az Que más tarde Después Acepta el islam Como religión Pero en aquel entonces No era musulmán Era una persona Muy hábil De mucha elocuencia Y trata de convencerlo Al rey Diciéndole Que eran prisioneros Que se habían escapado Y les dice Un montón de cosas Que nada que ver Con la realidad Pero el rey En el tiempo Que estaban siendo Perseguidos Por supuesto Claro El rey Insiste Que los quería escuchar Entonces Toma la palabra Jafar ibn Abi Talib Que era El primo Hermano Del profeta Toma la palabra A él Y le comenta Al rey De que se trataba El islam Y también Le comenta Al rey Lo que hasta ese momento Se había revelado Lo que Dios había revelado Sobre María La pasea con ella Y sobre Jesús La pasea con él Entonces El rey Escuchó atentamente Y cuando Jafar Recita el Corán Haciendo referencia A lo que el Corán Dice de María Y de Jesús El rey Se emociona mucho Esa Esa recitación Le llevó al corazón Hasta que las lágrimas Empaparon su rostro Por decirlo de alguna manera Como también Otros obispos Que estaban con el rey Se emocionaron muchísimo Y bueno Llegaron a abrazar el islam ¿Sabes? El rey Abrazó el islam Aceptó el islam Algunos historiadores Dicen que ocultó Su islamización Pero sabemos que Aceptó el islam Y el profeta Rezó con él Luego de unos años Cuando pasaron Muchos años Y murió este rey Y el profeta Rezó por él Y el rey Devolvió todos los regalos Todos los regalos Que Quray Le había enviado Regalos muy valiosos Los devolvió a todos Y ordenó Que a los musulmanes Se los deje vivir en paz Y en armonía Con el resto De la población de Abisinia Esta historia que está contando Yusuf Hajar De acerca de cómo Comenzó la predicación Del profeta Muhammad La paz y bendición de Dios Sean con él Está bien descripta En la película El mensaje Si la pueden conseguir Está en Youtube La pueden ver esta parte Del rey Que se te pone la piel de gallina Y uno también llega a las lágrimas Este rey cristiano Cuando los escucha A los prisioneros Prisioneros no Sino a los musulmanes Que fueron de emisarios ¿Qué más podemos contar? Yo ya tenemos Algunos minutitos Los musulmanes Que habían emigrado a Abisinia Bueno Quray Esta noticia No se la tomó nada bien Seguía persiguiendo A los musulmanes Que quedaron en la Meca Que eran la mayoría Porque un grupo Había podido emigrar Escaparse a Abisinia Y el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Seguía predicando Y como te dije A las tribus árabes Con ellas se reunía En la temporada De la peregrinación Porque la peregrinación A la Meca Donde está la mezquita Más importante para nosotros La cava Que es el quinto pilar Pero la peregrinación Es desde la época Del profeta Ibrahim Abraham la pasea con él Cuando el profeta Abraham Con su hijo Ismael La pasea con ambos Construyeron la cava Que es la mezquita Más importante Y Dios luego Le ordena al profeta Ibrahim Que haga la convocatoria Para la peregrinación Entonces El profeta Ibrahim Le enseñó los ritos De la peregrinación A la gente Pero cuando murió El profeta Ibrahim La pasea con él Después murió su hijo Ismael Se fueron corrompiendo Y mezclando Los ritos de la peregrinación Con la idolatría ¿Entendés? Cuando murieron ambos La pasea con ellos Hasta llegar a la época Del profeta Muhammad Que la peregrinación seguía Pero Viste Había ritos Que no tenían nada que ver Con los ritos Que conocemos hoy mismo Hoy en día ¿Entendés Jalen? Sí, sí, sí Claro Hoy por supuesto Que es Todos los ritos islámicos Que se tienen que hacer Y bueno Yo quiero recordar Que es una oportunidad La verdad excelente Que nos da Canal 7 Acá para transmitir Parte de nuestra religión Y recordarles A los musulmanes Que se sienten en mi lugar De la gran responsabilidad Que tienen Que esto no hay que tomárselo A la ligera Y bueno Y alhamdulillah Que estamos en Ramadán En el mejor de los meses Estamos ayunando Que es un acto de adoración Que nos aproxima a Dios Así como los pecados Nos alejan de Dios Los actos de adoración Nos acercan a Dios Y nuestra fe se incrementa Bien Esperemos que eso suceda Gracias Yusuf Por venir a enseñarnos Un poquito más de Islam Mucha gente te está pidiendo Gracias Yusuf Hayar presente Aquí en el Calamo Y su mensaje Ahora nosotros vamos a ir A una pausa Y continuamos con más programas Tras 9 Quédense ahí